Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a La Señal de Hípica TV. Hoy jueves estaremos transmitiendo en vivo y simultáneo Ghostswing Park y Golden Gate Fields. Estoy un poco engripada, un poco ronca, pero bueno, nada que no se pueda resolver, así que vamos a tratar de dar lo mejor de lo que tengo de voz el día de hoy y reposar para mejorar mañana. Así que estén conmigo durante esta tarde, tenemos 10 competencias en Ghostswing Park y vamos a ver cómo está el clima hoy en Haaland del Beach. Ahí tienen, pista rápida, tapeta normal y la grama firme y vamos entonces con el pronóstico del día para las 10 competencias del día de hoy. Ahí tienen el pronóstico de Pedro Cacela, vamos a ver entonces el pronóstico de Alfredo Alfonso, vamos a ver el de Caribe Palma y vamos a ver entonces, miren a Caribe tan buen mozo con esos lentes de sol en la foto y vamos a ver entonces mi pronóstico. Ahí lo tienen. A mí me gustaba más mi foto de antes, vamos a ver qué opina la gente, va a decir al director que la cambie porque me gustaba más mi traje de vino tinto. Vamos a ver entonces el Early Pick 5 que empieza en la primera competencia del día de hoy, ahí lo tienen, por 72 dólares y tiene una doble línea en la tercera y en la cuarta competencia. Amigos, las no validas serán de la primera a la cuarta carrera, no me voy a tardar tanto acá para tratar de guardar un poquitico de voz. La primera competencia va a ser un Medellín por 12.500, me gusta el número uno, Mike McQuine del Estadulo Antonio Sano con la conducción de Tyler Cafalione que está off-fire en el Championship Meet acá en Goldstein Park. En la segunda competencia comienza el Early Pick 4 de la tarde y acá me encanta el número tres, National League, creo que retiran a su máximo rival que era Piper y ahora con este retiro, yo creo que si ustedes quieren abaratar costo, esto puede ser un best bet el día de hoy. En la tercera competencia, ahí tienen el Early Pick 4 de Caribe, Caribe luce increíble en esa foto, de verdad, quien haya elegido esa foto sabía muy bien lo que estaba haciendo, parece un actor de cine, de Telemundo. Vamos entonces con la tercera competencia, es un claiming por 20.000 dólares en superficie de tapeta, en esta competencia me gusta el número 8, Law of the Land y en la antesala Rainbow Six, el número 4, un claiming por 150 en distancia de seis furlones, me gusta el número 2, Uncaptured King. Pasamos entonces a la quinta competencia, la primera valida de hoy, tenemos 250.000 dólares garantizados, más lo que se ha puesto el día de hoy y vamos a ver los tickets que les tienen preparado el equipo de Ipica TV, ahí tienen por 86,40, la línea de Pedro va a ser en la séptima competencia el número 6, vamos a ver el ticket de Alfredo Alfonso, 76,80 también en la séptima el número 7, así que hay una guerra de líneas acá, y hay una guerra de líneas con Caribe y yo porque la L es 97 con 20, va a ser en la sexta el 5 y la mía es en la sexta el 6, la mía es en la sexta el 6, pero bueno ahí lo cambiamos en, ya al final les digo cuál va a ser mi línea es en la sexta el 6 y en la novena el 3 por 100 dólares, como pueden ver estamos encontrados en el equipo de Ipica TV, Pedro y Alfredo con una línea y yo y Caribe con otra línea, vamos a ver quién está en lo correcto, en esta quinta competencia me gusta el número 1, Men on the Hill del Estadual de Marcas y con la conducción de Miguel Vázquez, viene a perderse un increíble en un Man Special Way y va a repetir ahora el lote, esta vez en la tapeta, vamos a ver qué tal lo hace, en la sexta competencia comienza el Ipica TV de la tarde y ahí tienen mi ticket por 50 dólares y dos líneas, ahí sí está en la sexta el 6 y en la novena el 3, en esta sexta competencia como les dije, She Nasty del Estadual de Jorres ligado con la conducción, entonces yo que te da confianza a Chantal Sutherland, creo que viene de una racha ganadora espectacular, viene en ascenso, cada vez que corre y gana, viene de 3 victorias consecutivas, su puntaje de Bayer aumenta, lo que quiere decir que va en ascenso, las dos veces que ha corrido en la tapeta, las dos veces ha logrado victoria y las dos veces que ha corrido en la distancia, las dos veces ha logrado victoria, yo creo que tiene todo para llevarse esta competencia, She Nasty, ahora como mi primer best bet de hoy. En la séptima competencia comienza el Ipica 4 de la tarde, un Russian claiming por 75 mil dólares condicionado para ganadores de uno, por 50 dólares, ahí tiene la línea de Pedro Cacelo, va a ser en esa séptima competencia el número 6, Amazing Trip, un ejemplar que ganó debutando de punta a punta en un medio por 50 mil, sube ahora su prueba de fuego, vamos a ver qué tal lo hace, yo la verdad lo tengo como cuarto pick, pero en esta competencia me quedé con el número 1, mi negrita, quien viene a ganar, viene a romper el main, pero este lo hizo en un man Special Way, un lote de muchísima más calidad, también pasó prueba de fuego, vamos a ver qué tal lo hace, multipliqué con el 2 y con el 7. En la octava competencia va a ser un man Special Way por 60 mil dólares en distancia de una milla, ahí tienen entonces mi ticket de Rainbow Six corregido, en la sexta el 6. En la octava competencia, un man Special Way por 60 mil dólares, una carrera complicada, les recomiendo multiplicar, y en la novena competencia corre mi segundo best beteo y se va a tratar de Mamba on the Tree del estado de Carlos David con la conducción del mexicano Paco López, esta es la velocidad de la prueba, creo que si parten punta y nueve parciales violentos no va a haber quien lo alcance, como pueden ver en la mayoría de sus competencias toma la punta y en las que no lo ha podido lograr, es donde llega segundo, tercero, pero cuando toma la punta siempre termina uniendo partida con llegada, lo hace muy bien en la grama y en la distancia, y vamos a culminar rápido porque ya me empezó a doler bastante la garganta, es un main import, 16 mil dólares en distancia de 5 furlones en la tapeta, me gusta el número 9, Can't Be Broken del estado de Joseph Catanese con JJ González, un ejemplar bastante efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca y creo que con este lote que les al paso debería de estar decidiendo. Amigos, este fue el pronóstico para las 10 competencias del día de hoy, espero que estén en sintonía con nosotros en esta jornada de Ghost in Bar. Vamos a máster y ya venimos con más de Ipica TV.